Bueno chicos hoy estamos en este nuevo video, espero que les este gustando, bueno hoy vamos a hacer una video de reaccion que yo ni siquiera me he visto Entonces pues empezamos este video a ver como esta, no se si esta papurri no se, bueno hoy lo empezamos, ahi vean ustedes Llegan, llaman a tu portal, llegan, llegan con ganas de empezar y al pasar regalos te darán Vamos todos a jugar, hoy no hay que pasarla mal, vamos todos a cantar, en esta fiesta, en esta fiesta más animal Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños feliz, apaga todas las velas, pide el deseo que quieras Al que te dé, ven amigo, otro año más contigo Si tienes mal día, tu ignora y disfruta, pues hoy es un día muy especial Vamos todos a jugar, hoy no hay que pasarla mal, vamos todos a cantar, en esta fiesta, la fiesta más animal Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños feliz, apaga todas las velas, pide el deseo que quieras Hay que celebrar con ti, otro año más contigo Esta fiesta terminó, se hace tarde, no escuchas el reloj Vamos todos a jugar, hoy no hay que pasarla mal, vamos todos a cantar, en esta fiesta La fiesta más animal Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños feliz, apaga todas las velas, pide el deseo que quieras Hay que celebrar, amigo, otro año más contigo Es que no se me gustó, gracias Mike por subir estos videos tan preciosos Pues, nos vemos hasta la próxima mis chicos Los suaves siempre arriba